Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar A menos Me gusta simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos Está simplemente así lo sentí Cuando te vi Te dedicaré El regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente porque Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje Y me llevaré tu presencia Para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo más grande Eh, 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 eh Yo quiero que me regales Un sueño escondido O nunca entregado Eh, eh, eh De esos que no puedo abrir Delante de mucha gente Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es solo nuestro para siempre Quiero entregar tu sonrisa La luna y que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente ¿Por qué? Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje Me llevaré tu presencia Para que entiendas Para que entiendas que Y si llegara ahora el fin Que sea en un abismo No para odiarme Sino para intentar volar Y si te niega todo Esta extrema agonía Si aún la vida te negara Respira la mía Me gustaba ten con amor Antes de encontrarte Y descuida mi existencia Y no me importa nada No quiero hacerme daño más amor 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 Quiero entregar tu sonrisa la luna y que Menos que quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente porque Amor negado, amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo Amor Que me habla con tus ojos aquí enfrente Eres tú 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 El regalo Más Grande Su compañero Amor Más A las Problemas Y Lo que ись En belle Es Mi Te Me En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en amor y la carne de Dios, que es nuestro Padre, de Jesucristo y Señor, que estén con todos vosotros. Amén. 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 Por tanto, durante esta asamblea os pregunto sobre vuestra intención. Conchi, bueno, ¿venís a contraer matrimonios sin ser coacionados, libre e voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos recibidos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarnos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Pues hecho este primer examen, viendo que sí, que están dispuestos a asumir todo lo que implica y todo lo que conlleva este matrimonio, procedemos a la parte más importante que es el consentimiento. Así pues, ya que queréis contraer el santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Rubén, te recibo a ti, Conchi, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de la vida. Yo, Conchi, te recibo a ti, Rubén, como esposo y entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de la vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia y os otorgue su bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Son marido y mujer, les vamos a dar un fuerte aplauso. Son marido y mujer, les vamos a dar un fuerte aplauso. Es la bendición y la entrega de las alianzas y de las alas. Me parece que María, Paco y Hugo, es el amor de Dios. Ventes y santifica, Señor, el amor de Conde Conchis de Nubén y que estos anillos, signo de fidelidad, le reparten su promesa de amor. Conchis recibe esta alianza a enseñar el mejor incendio día de hoy. Y aquí están las arras, estas monedas que nos han traído Paco y son trece. Simbolizan todos los bienes que van a compartir, todo lo material, todo lo espiritual. Y son trece por lo siguiente, doce, una para cada uno de los meses del año y otra para compartir con los necesitados. Procedemos a mendocir estas arras que ellos ahora se van a entregar. Me dice el Señor, estas arras, que Conchis y Rubén se entregan y narramos sobre ellos la abundancia de tus bienes. Conchis recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Rubén recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Gracias. 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 Yo sentí que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, 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 hay amor Este mar que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que ayudar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final